¿No le ha pasado eso? ¿Seguro? Ustedes tienen una alegría tan grande que no tienen palabras para expresar Amén, qué bueno Entonces Hay momentos que la palabra no alcanza para decirle al Señor lo que nosotros sentimos y yo sé que eso es lo que siente ahora mismo Ana y Salvador Y sus hijos y sus respectivas esposas Amén Y las palabras no le alcanzan para dar Gracias a Dios por su proeza Por su misericordia Vamos a hacer algo Yo dije proeza Ana dijo misericordia Vamos a ver, ¿quién dice más? Por su amor Por su amor ¿Qué onda? Por su gratitud Misericordia Misericordia Poder Poder Hay momentos que no alcanza porque Dios es Fuerte Esa palabra Esa palabra Por la gracia Gracias Salvador Para usted Por su bondad Por su bondad ¿Por qué da gracia a usted? Saluduría Saluduría Por amor Por su amor Amén Ay mamá Por su madre Oh my God Por sus bendiciones Misericordia Misericordia Por su bondad Por la paz 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 Por que usted Por el chivo Por el chivo Félix ¿Ustedes ven lo que yo digo? Hay palabras No hay palabras No hay palabras A veces ¿Verdad? Y así dice Tan alto Que no puedo ir Arriba de él Tan bajo Que no puedo ir Debajo de él Tan ancho Que no puedo ir Afuera de él Cuán grande Esa palabra Hay momentos Que las palabras No alcanzan Para decirte Lo que siento Por ti Mi buen Jesús Hay momentos Que las palabras No alcanzan Para decirte Lo que siento Por ti Mi buen Jesús Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces 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 Amén Amén Gloria en mi nombre Señor Porque tú eres Mi paz Amén Amén Él es mi paz Él ha roto Todas mis cadenas Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz Él ha roto todas Todas mis cadenas Él es mi paz 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 Amén Él es mi paz 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 En este día glorioso Pidamos dicha al Señor Porque le consideramos Como regalo mejor Toma mi abrazo Tu hermana soy Y mucha felicidad Toma mi abrazo Que yo te doy Y mucha felicidad Toma la chapa Amén Amén El Api Verde El Api Verde ¿Cuál? Api Verde Api Verde ¿Qué dice? Api Verde 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 Faltaría bizcocho, faltaría bizcocho. ¿Qué le vale el piso? No, está bien. Perdón. Sorry, pastor. No estás pensando. Dice el salmo 110 del sorpresa. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, que es donde nace el amanecer. Dice, tienes tú el rocío de tu juventud. Así te ve Salvador, así te ven tus hijos, y así también te ve la iglesia que te ama. Tienes tú el rocío de tu juventud, Ana, y también Salvador, ¿verdad? Porque todavía mantienen ese frescor de sus años mozos, que la dura prueba por la que fueron sometidos, ¿verdad? Pasaron como Daniel, que dice que fueron sometidos a un horno ardiendo, y ellos preservaron su vida, gracias al Señor. Yo creo que el horno de fuego que usted le ha atravesado, pues, es suerte, porque definitivamente yo oraba día, noche, y déjeme decirle, en la semana pasada, muchos jóvenes pueden sorprenderse, pero llega un momento que uno, como ser humano, se enoja con el Señor. Y no está mal eso. No está mal porque oraba una vez, se enojó, se enojó en días, y no es enojo, sino es como lo mismo que jodió, pero, Señor, ¿por qué tú permites, verdad, que los malos se salgan con las suyas? Y yo ese día me sentí, y yo, pero, Señor, ¿qué pasa que tú no has actuado en este caso de Salvador y Ana? Lo que menos yo me, bueno, no me imaginaba que iba a ser tan pronto, porque el jueves de la semana pasada, nosotros no enteramos el viernes pasado, pero el jueves, en la mañana, Dios lo sabe, lo sabe la hermana, la hermana... Zunilda. ...que se levanta y me acompaña en la oración. La hermana Zunilda desde ahí, en la Florida, y la hermana Sonia, estábamos en la oración. Y presentamos el caso, y yo le dije, Señor, ya, cierra el caso de Salvador. Me recuerdo un doctor amigo que murió, y él dijo, una vez yo tuve el atrevimiento de darle una orden al Señor, me empezó, me dijo él, pero me dio una orden al Señor. Y bueno, nosotros, a veces un hijo, porque uno no sabe, ¿verdad? Dios nos ve como niños. Delante del Señor somos como niños. Y a veces un niño le dice, le da orden al papá. Un niño que no tiene entendimiento. Y a veces nosotros somos como niños. Y lo que pedimos, el Señor lo ve así como niños. Pero volvamos al caso que nos atañe, que es un día de felicidad, de liberación, que es el día del cumpleaños de Ana. Dios quiso que su 56, la entrada, ¿verdad?, al planeta Tierra, cuando se dijo, es una niña, y se va a llamarada. Yo me enteré el día pasado que Ana se llamaba Hala. Y que Salvador se llamaba Saiba. Ah, tal vez. Pues así mismo, así. De Ana, si no Saiba. En el Salmo 90, se le llaman los Salmos de David. Son 150 capítulos, pero no todos los Salmos son de David. Hay diferentes Salmos atribuidos, ¿verdad?, que escribieron otras personas. Y el Salmo 90 lo escribió Moisés. Y él habla de la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. ¿Qué significa transitoriedad? Que somos habas de paso. Que ese Señor, ¿verdad?, pasó, pero se olvida que en la Biblia se enseña que con la vara que tú le mides al otro, tú vas a hacerle vida. Y hay otras religiones que le llaman eso el karma. O sea, lo que tú le deseas al otro, deseale bien y no le desee mal. La oncia te haya pagado mal nunca. Lo maldiga ni le desee mal. No, no. Eso se encarga el Señor. Entonces, en esa transitoriedad de la vida, debemos recordarnos de Dios. Hay un poema que yo recuerdo de la década del 70, 80. Y lo recitaba un actor mexicano de nombre Jorge Laval, Desiderato. Las letras de ese poema es realmente en inglés. Y él dice, cualquiera que sea tu pensamiento de Dios, trata de estar en paz con él. Como pensaron los griegos cuando Pablo fue a llevarle el evangelio. Pablo le dijo, yo veo que ustedes son un religioso porque tienen templo para todo el mundo. Un templo para las nubes, un templo para el sol, un templo para la luna, un templo para Júpiter, un templo para la lluvia, un templo para el granizo. Inclusive tenía un templo para el gusano de seda. Y para colmo, los griegos calcularon, oye, pero cuidado, si hay un Dios que nosotros no conocemos. Vamos a estar en paz con ese Dios. Vamos a levantarle un templo. Y le pusieron el templo como nombre al Dios no conocido. Y Pablo lo relata en el libro de los hechos, si no me equivoco, en el capítulo 17. Y dice, al Dios no conocido, y Pablo le dijo, a ese Dios el que yo vengo a presentarle. Así que jóvenes, durante la juventud, recuérdense de Dios. Y él dice, en el verso 1 del Salmo 90, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacies en los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Y como una de las vigilias de la noche. Así es la vida del hombre. Dice, crece como la hierba en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Dice, los días de nuestra edad, dice el verso 10, son 70 años, y en lo más robusto, y si en lo más robusto son 80 años, con todo, su fortaleza es molesto y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu color y tu indignación según debes ser temido? Y aquí viene el verso 12, y quiero cerrar con esto. Enséñanos, de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Amén. En la República Dominicana se usa un dicho. Mira muchachos, no seas como Canuto. ¿Y quién era Canuto? Mientras más viejo, más fruto decían. Entonces, el cristiano es lo contrario. Según pasan los sabidurías, nosotros tenemos que ir adquiriendo sabiduría, para vivir y afrontar precisamente situaciones así, porque usted se imagina, Salvador podía ver un momento de furia para hacer valer el choque que llevamos en nosotros, de ese hombre que, pero este hombre me está, déjame, ¿verdad? Y partirlo en dos, ¿verdad? Claro. Como un ángel. Claro. Pero eso era lo que quería Satanás y quería él. Entonces, de ahí, oh, Salvador iba a aparecer. Contra historia, ¿verdad? Porque, señores, nosotros vivimos, como dice un escritor, el peruano Mario, fantasiosa, y hay un libro que él escribió y publicó en el 2012, La civilización del espectáculo. La policía vendría alegremente de una vez a encadenar a Salvador y sacarlo como un criminal, pero dice, mira, es cristiano. Cristiano. Y lo elevarían, porque Salvador también es copastor de nuestra iglesia. Y es pastor. Y lo ponen así, pastor. Sí. Porque no le van a decir, un mecánico del burrón, ¿verdad? Sí. Manda al hospital. Porque, mire, usted puede darle un trompón a una persona y se está tan grande, es tan terrible, que puede, inclusive, matarse a esa persona. Claro. Lo hace para burlarse de nosotros. Sí. Pero, afortunadamente, por la sabiduría que Dios dio a esos corazones, tanto a Ana como a Salvador, ellos pudieron resistir. Claro. Que nosotros nos gozamos con ustedes. Y en este día del cumpleaños libre, ¿verdad? De esta familia, de Ana. Ajá. Dios siga añadiendo años. Amén. Y siga añadiendo salud, felicidad, alegría, Dios. Sí. En tu corazón. Amén. Hay que notar algo, varón, ahí. Que un viejo sabio de mi país, le dijo, y estoy ahora a mi esposa, los que no conocen la literatura que yo tengo en mi cabeza, le dijo lo siguiente, está comenzando a vivir la juventud de tu veje. Así es que, hago siempre broma, pero realmente. pero realmente, alguien dijo así, estoy viviendo el primer día del resto de todos los años que me he visto. Amén. Y yo sé que serán mejores. Amén. Aquí dice, la vida del hombre son 70 años, y si no más se robó, habla de molestia, porque los años vienen siempre acompañados de algo. Nos van debilitando. Dice, aunque este hombre exterior se va degastando con el paso de los días, el interior se renueva, se agreganta. Y ojalá que esos años que vienen sean llenos de la bendición del Altísimo Dios. Te bendiga, Dios te bendiga, saludos, y bendiga a estos tres jóvenes, yo los vi niños, verdad, y ahora con sus esposos, verdad, que son también hijos, hijas, perdón, de esta maravillosa familia, así como yo veo, a llenas como mi hija, verdad, y a Jeffrey, el esposo de mi hija, Nathalie, realmente son mis hijos, los amo como los amo a mis hijos, porque yo quiero un malón para mis hijos, también debo desearlo a la esposa de mi hija y a la esposa de mi hija, yo sé que lo mismo siente Ana por sus hijas, y esos bellos que Dios te bendiga, amén, 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 un fuerte aplauso, ella me está haciendo señas, ella quiere poner a los hijos que le digan algo, que estos 56 años, que los hijos, seguro, porque, que el mayor, como dice la pastora, no hay palabras, no tengo paraja para expresarle el agradecimiento, y sacó un discurso, ya que los muchachos no hablan, que hablan las muchachas, son muchachos, son muchachos, son muchachos, son muchachos, que no hay palabras, son hechos, son hechos, gruby, gruby, God bless you, I love you, yes, un aplauso, ¡Gracias! Es una persona que pone a los demás antes que ella y siempre bendice al que pueda bendecir. Ella sale a la calle y es Jesucristo manifestando saludos a través de ella. Somos afortunados a tenerlo en nuestras vidas, la amo mucho, es mi segunda mamá que lo sabe. Hizo un excelente trabajo a la par de Salvador a criar a tres hijos súper sabios. Trabajador. Amoroso y trabajador. Ahí sí tienen palabras. Le doy gracias, muchas gracias a Dios por su vida. La honra, la bendiga, la amo mucho. ¡Aplausos! Es así lo que dice Lesslie, que nosotros estuvimos en el Perón de Puerto Plata y allá nos mandaron a dar limoncillos desde aquí. ¡Para que corte el limoncillo! No, tuvieron que subir a la mata y allá arriba no estaba. Sí. Un pescado delicioso. A ver, qué bueno. Miami Ozzotti nos trató muy bien. Bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. El esposo del hermano de aquí. Esa es hermana suya. Moncha y Alexandra. Elsa. No colaron café también. ¡Wow! Excelente. Pero le faltó ya ranchito. Sí. No, pero esa yuca de ranchito ya la voy a comer. Bueno, yo tuve el placer de ella ranchito. Ajá, ajá, ajá. La pasé maravilloso porque fuimos a la Isabela. También, qué bueno. Comimos el guacate. Bueno, gozamos en cantidad. Amén, amén. Me llevó a una forma... No, es una broma que le hice, una broma. Ramón quiere decir algo, me está haciendo así con los ojos. Del cumpleaños, de la señora del cumpleaños. ¿Oliver puede adicionar algo? Ah, sí, sí, Oliver. Es lo que Ramón piensa. Es lo que Ramón piensa. Es lo que me está mirando. Nosotros estamos muy orgullosos de Mara Ana y la familia. Amén. Gracias. Siempre es una sonrisa en la iglesia. Y nosotros estamos bien agradecidos de... Te entenderás como hermano. Amén, 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 amén. Amén. Oliver, mira, los ojos brillosos lo tienes, sí. Hermana Ana, sabe que nosotros le queremos. Con todo el corazón, lo llevamos en nuestros corazones. Y gracias por siempre atendernos cuando éramos... Chiquitos, ¿verdad? No pasaba a dormir a la casa de los muchachos. Gracias por todo. Sí, amén, amén. Se les quiere mucho. Sí, sí, sí. Por aquí mi cuñada, la cuñada de mi esposa quiere hablar algo. Papi, tú pones. Bueno. En apuro. En apuro. En apuro. Son tantas palabras que uno tiene que decir, pero... Vamos a decir poco. Agradecido de Dios por ella. Siempre ha sido un gran ser humano. Una persona siempre dada a los demás. Y es una de sus características más que yo veo en ella. Se preocupa mucho por esos tres hijos que tiene. Son su vida. Y sus nietos. Y por su familia también. Son sus hermanos. Su familia. Todos. Y son una de las cosas que Dios ve en uno más cuando uno es preocupado siempre por lo demás. Y a veces olvidarse de uno mismo y siempre pensar en lo demás. Eso llega hasta... Hasta el infinito como dicen los muchachos. Así que le doy gracias a Dios por su vida. Y espero que Dios le dé disfrutar todo lo que le ha podido dar. Que puedan disfrutarlo cuando tengan su retiro. Y bueno, todo en la mano de Dios. Amén, amén. Él sabe lo que tiene para cada uno. Así que... Feliz cumpleaños. Amén. Y Gila, que es el mayor de los sobrinos, presente aquí. Que hable en sus representaciones. Ah, presente aquí. Ah, presente aquí. Por favor, yo lo dije así. Presente aquí. Que pues si yo te voy a estar contento. Yo me he cogido un pedacito de todo lo que le dijeron a Ada, yo lo he cogido para mí también. ¿Verdad? Compartimos la misma sangre. A ver. ¿Y qué te digo? Ella sabe cuánto se le quiere en la familia, se le aprecian a todos ustedes, no nada más. Claro, sí. Porque a través de Ada hemos querido a Salvador, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, compa! Yo sé. Subite, subite. 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 Dígale algo de representación de su mamá y su papá que no han llegado. Y se está acabando el rollo. ¡Ah, bueno! ¡Eh! ¡Ja! 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 ¿Sabes qué me dijo mi esposa? ¿Con qué esposa? Porque no sé si conocen las características mías. ¡Dale un chin! 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 ¡Chúquete! ¡Guepa! ¡Eso! ¡Guau! ¡Me encantó! ¡Qué rico! ¡Guau! ¡Guau! ¡Gisma! Con su permiso. Con su permiso. Con su permiso. ¡Guau! Con tantas palabras bonitas. Si me lo hubiesen dicho a mí. Ya estás llorando. Ya estás llorando. Sí. Voy a esperar que yo termine. Si me lo hubiesen dicho a mí, yo hubiese estado llorando. Pero así de... Pero mi esposa un día me dijo, a mí se me sacaron las lágrimas, ¿sabes? Pero es que su mamá, que Dios lo tenga en su lugar, decía que ya... No, no. Ya no lloró. Nunca lloraba. Era muy difícil que la mamá se mutara para llorar por algo. No. Pero yo soy lo contrario. Yo con la felicidad lloro, con la tristeza lloro. Y si me siguen atacando, comienzo a llorar. Y hay que buscarme una toalla, no una sábana, dice ella. Pues... Ah, entonces ella tiene un punto remoto. Ya ella me miró y yo sé lo que tengo que hacer. Como le hice la alabanza. Pero estoy obediente, varón. Claro. Porque yo le di una mirada una vez a Dios mío. ¡Ay no! Después le digo lo que me dice. No, no, no. Yo voy a parar el video. Señores, fue un placer. Esto fue la familia Pérez Gómez. ¡Un aplauso! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios por estos momentos! Nadie tiene problemas que lo saquen en YouTube, ¿verdad que no? No. ¡Gloria a Dios no! No, no, no... No, no meine物... No...